Es un honor presentarles a Cristian López, así que por favor un aplauso para él. Gracias de ver esta oportunidad de dar cosas a conocer, de compartir este momento crucial en la vida libre. El diario es un escritor enamorado a través de lo que Cristian está haciendo en la actualidad y lo que está por dormir. Qué bonito es relatar lo que nos sucede a temprana edad en adolescencia, escrito acá, para que futuras generaciones puedan leer y compartir. Y de eso se trata este libro. Bueno, les invito a escribir un ejemplar diario de un escritor enamorado. Este libro es muy sencillo, es un ejemplar muy humilde, la verdad, la historia es muy bonita. Se narra en un colegio mixto, como bien lo decía él, así como el de ustedes, mixto. Es una relación de dos jóvenes de alrededor de 16, 17 años, no les digo la edad exacta porque ustedes lo tienen que leer, no les estoy obligando. Pero yo sé que si lo leen, están cultivando ese hábito de la lectura que muchas faltan atrás, la verdad. La verdad, hasta la portada tiene sentido para mí. Una persona a la cual yo quería mucho en el pasado, la utilizó en WhatsApp como es común, habíamos terminado. Y yo, que me la llevé al río, creyendo que era soltera. Era una noche de Santiago y casi por compromiso, se encendieron las parolas y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más precavido. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era soltera cuando la llevaba al río. Era una noche de mañana, Laila lloraba ante mí. Ella, ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Yo, yo le pregunté por qué lloraba y ella, ella me contestó así. Ya, ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Qué vacía. Naila, di por qué me abandonas, tonta. Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otro sendero. Te perdono porque tu amor se me baja del corazón, como muchas lo han visto. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar. Y yo, yo cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones, ni a pedrear con mis suspiros las rejas de tu balcón. Que te has casado, buena suerte, vive cien años contenta. Y que a la hora de tu muerte, Dios, ni te lo tome cuenta. Que te has quedado en los altares, mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Más como tu novio, es rico, te vendo esa profecía. Allá por la madrugada, soñarás que fuiste niña. Y despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde como te lo digo yo. Porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con esto, mi amor, con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo. Escúchenme, que estés luciendo con otro y estés soñando conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!